En la cordillera occidental colombiana, al sur de la Reserva Natural Farallones del Citará, existe un lugar mágico, la Laguna de Santa Rita. Esta aventura inicia en el municipio de Andes, suroeste antioqueño, con mochila grande pero ligera. Son pocos quienes se aventuran y aún menos quienes persisten luego de intentos fallidos. Aunque existe un sendero desde el año 1970, la densa vegetación, el río Santa Rita y las paredes escarpadas limitan el número de aventureros que visitan la laguna. Algunos puntos del sendero tienen señales, que sirven de referencia a los caminantes y además cuentan una historia. La laguna fue descubierta a raíz de un accidente aéreo en el cual fallecieron cuatro personas. Los equipos de rescate de aquel entonces construyeron el sendero y adecuaron algunas zonas como lipuertos, que son usados por los caminantes para descansar o acampar. La vegetación cambia notoriamente a medida que se atraviesan los pisos térmicos entre los 1.680 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar. La topografía de estas montañas implica usar cuerdas. Sin la posibilidad de cargar el equipo adecuado, la fuerza física y la voluntad lo son todo. Pueden ser más de 12 horas de camino hasta el último lipuerto, que es llamado La Señal, y es la zona más cercana a la laguna adecuada para acampar. Es evidente la riqueza de este lugar. El agua surge de todas partes y corre como música coreada por esquivas aves. No solo importa llegar al destino, admirar el camino, sentirlo y disfrutarlo, es parte de la experiencia. Subir, bajar, sentir cansancio y dolor, rascarse la piel con la vegetación, caminar con los zapatos llenos de agua y la ropa húmeda. Son sensaciones y situaciones que motivan y hacen más gratificante alcanzar el destino. El río es el último punto de abastecimiento de agua en esta travesía. Desde allí, a cuatro horas de ascenso por denso bosque, está el campamento La Señal. En temporadas de lluvia, el nivel del río puede llegar hasta la cintura e inclusive al pecho de una persona de estatura promedio. Aquí siempre existe el riesgo de una avenida torrencial. Después de recargar agua, es hora de salir del río y de ascender el muro del desconsuelo. Se acerca el final del día, la altura y el cansancio empiezan a tener efecto, y al campamento La Señal está unos metros más arriba. Al caer la noche, el campamento está preparado para tomar un merecido descanso. Después de una noche fría, la recompensa es una vista única. Gracias. 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 No se puede cuidar lo que no se conoce. la ganadería, la agricultura y la minería presionan en todas las direcciones. Para la vida de las montañas, las buenas decisiones políticas de las personas son más relevantes que las acciones individuales de reciclar o consumir menos. visitar estos lugares exige la mayoría de la karza potencialidad el amor y el rescate para poder Gaspar anti veneilly el s google災 respeto por la naturaleza deben ser el principio de cada paso no Cerca de la laguna el camino se hace más difícil y peligroso pero vale la pena correr el riesgo. Después de una segunda noche fría, es tiempo de regresar a casa. La magia existe, está en la naturaleza, en la laguna, el agua, los frailejones y las aves, está en cada atardecer y amanecer y en la vida misma. Aunque es el mismo, el camino de regreso luce diferente. Aún con el cansancio acumulado, descender es más fácil y rápido. En solo 7 horas es posible regresar al punto de inicio. Es importante preservar los páramos y también los ecosistemas a su alrededor. Estos sirven como zona de amortiguación, incrementando la capacidad de los páramos para resistir condiciones adversas generadas por el calentamiento global y el cambio climático. Condiciones que ponen en peligro servicios ecosistémicos esenciales para la vida del hombre, como lo es el agua que baja desde la montaña. Condiciones que ponen en peligro servicios ecosistémicos esenciales para la vida del hombre, como lo es el agua que baja desde la montaña. Condiciones que ponen en peligro industria y alarina.